El Gabilán de Don Pío Estamos llevando a cabo las elecciones para elegir a la unidad administrativa financiera del Consejo Comunal, la unidad de Contraloría Social y cada una de las vocerías. Se está llevando a cabo muy afluenciado por la comunidad y haciendo un llamado a todas las comunidades que vengan y participen porque de esto depende que nuestra comunidad avance. Lo importante es elegir a las personas adecuadas para que lleguen la economía, la salud, la alimentación a toda nuestra comunidad. El proceso de elección es muy rápido, las personas prácticamente todas conocidas que es importante, caras jóvenes, sí, eficientes, muy eficientes y rápidos. Bueno, le doy las gracias a la comunidad primero que nada que se ha abocado a la elección. Así, bueno, gracias a las políticas nuestro comandante eterno Hugo Chávez y ahora nuestro líder revolucionario Nicolás Maduro, ¿verdad? Desde el año 2006 con la propagación de los consejos comunales, ¿verdad? Ahora el Poder Popular tiene poder, ¿verdad? Con el nacimiento de los consejos comunales. Le damos gracias a toda la comunidad, a los compañeros que se están postulando. No necesitamos, para que sea por mí, sino que la comunidad se aboque para así obtener la totalidad de votos que necesitamos. Muy buenos días y muchas gracias. El proceso es rápido, veraz y objetivo. No hay ningún tipo de especulación en este tipo de proceso porque es comunitario. Además se le da las gracias a la participación del pueblo que está participando hoy en las elecciones y así de esta manera terminar el proceso a cabo. No, si la asistencia fue masiva de verdad, gracias a Dios han venido bastantes a votar. Hicimos el llamado mediante cartas que pusimos en las bodegas, habladores, en los centros públicos para que vinieran a votar. Los toco, toco, yare, dale, danos, van tomados de la mano, comen mal, dale, danos, con su cántaro, viran, tomo, lenguando, gritando, reporto y tiqui, 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 cual es la dolara. Ay, Gabilán, no valen, no, ay, Gabilán, no, no, vivo el parado y canela, se da la mano. Ay, Gabilán.